15, 16 y 17 de septiembre de 2017. Son las fechas de las quintas jornadas de Wikimedia España, que organiza Wikimedia España y la Facultad de Información y Documentación de la Universidad de Murcia. Y para hablar del conocimiento libre y de estas jornadas, tenemos en el estudio a Esther Torres Jiménez, ella es jefa de Metadatos y Proceso Técnico de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Murcia. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a Tomás Saurín, profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU. Muy buenas. Buenas. Y a Santiago Navarro Sanz, el expresidente de Wikimedia España. Muy buenas, Santiago. Buenos días. Bueno, a ver, vamos a empezar por la... A mí me gusta empezar por la base. Tomás, me gustaría saber qué es el conocimiento libre. Pues no creo que tenga una respuesta fácil, pero es algo a lo que hay que prestar atención. Igual que en algún momento se ha prestado atención a la protección del medioambiente, a una serie de derechos que hay que fijarse en ellos, es que el conocimiento libre hace referencia a que en esta sociedad del conocimiento y de la información no todo el conocimiento va a ser libre tanto en acceso como en posibilidad de reutilización si no nos preocupamos de que sea libre, si no lo construimos de una forma libre y reflexionamos sobre lo que eso significa. Seguiremos hablando de eso, pero es que el conocimiento hay que hacerlo libre desde su origen para que verdaderamente sea libre, para que no choque con derechos de autor o derechos de reproducción o limitaciones que no sean productivas y que no generen lo que queremos, que es que el conocimiento produzca una mejor sociedad. Porque si no, si el conocimiento, digamos, tiene esas limitaciones, ¿a qué realmente podría afectar a la sociedad en su día a día o la forma de hacer a ese conocimiento? Pues cuando hablamos de conocimiento hablamos en muchos campos, no es lo mismo la ciencia, la educación, la cultura, los derechos sociales, el derecho a la información en los medios, hay muchos registros. Si hablamos, por ejemplo, de cultura, uno se plantea que por qué el acceso a las obras de Sorolla o de Velázquez no es un patrimonio que cualquiera pueda usar libremente para transformarlo en lo que quiera. La creatividad cultural necesita apoyarse en otras cosas y el concepto habitual de patrimonio cultural está muy asociado a una difusión restringida, a una protección de la piedra y en una sociedad digital hay que pensar las cosas de otra manera. Quizá en el ámbito de la ciencia y de la formación universitaria, podría hablar la biblioteca universitaria o la universidad desde otro punto de vista, pero el conocimiento parece que es algo libre, pero está apoyado en herramientas, en recursos que no siempre son libres. No podemos acceder ni hacer cualquier cosa con una canción, una foto, un mapa, un libro de texto y la palabra libre tiene mucho significado que no es lo mismo que gratis. Interesante reflexión. Tomás, has pasado así por encima de varios campos y me gustaría preguntarte, Santiago, lo hemos comentado un poco antes de la entrevista, el tema de la diferencia entre Wikipedia, Wikimedia, Wikitodo. Cuéntanos un poco lo que es Wikimedia España y qué ramas toca, porque son más de las que la gente se piensa. Sí, efectivamente, bueno, hay una serie de palabras que es fácil confundirse entre ellas. La más conocida es Wikipedia, ¿no? Es el proyecto más conocido que todos hemos consultado, que, bueno, todos conocemos. La Wikipedia es una enciclopedia, es uno de los proyectos que forman una familia junto a otros, como Wikimedia Commons, que es un repositorio de imágenes, hay un wiccionario, Wikinoticias, que es un repositorio de noticias libres también, Wikidata, que es una base de datos. Entonces, todo este grupo de proyectos es lo que es Wikimedia, se ha llamado así. Luego, aparte, por ejemplo, en Estados Unidos hay una fundación, que es la que da apoyo logístico a estos proyectos, que es la Fundación Wikimedia, que se creó después porque se vio que hacía falta alguien detrás para pagar los servidores y todos los gastos. Y después, en diferentes países se han creado asociaciones, no en todos los países del mundo, pero bueno, en algunos, que promovemos ese conocimiento libre y esos proyectos Wikimedia, principalmente a Wikipedia, pero también otros, como lo que hemos comentado, Wikidata, Wikimedia Commons, etcétera, y entre ellos está Wikimedia España, que es el capítulo Wikimedia aquí en España reconocido por la Fundación Wikimedia, pero también existe Wikimedia Francia, Wikimedia Italia, etcétera. Entonces, sería un poco, a grosso modo, la diferencia que hay entre todas estas palabras que tienen el wiki, ¿no? Wiki sería, wiki viene del hawaiano, wiki wiki significa rápido, entonces, claro, Wikimedia fue un juego de palabras para decir, bueno, es una enciclopedia que es rápida, pero no solo es rápida en cuanto al acceso, es rápida en cuanto a que yo puedo actualizarla y mejorarla y corregir los errores al instante. O sea, tan rápido como que le hago un clic, cambio y ya está. ¿Y eso, Esther, no es peligroso? ¿Esa facilidad de cambio? En absoluto, no, no. Este es un proyecto colaborativo y es una cosa muy interesante porque, claro, ha alcanzado unas dimensiones que yo creo que ni los mismos fundadores sabían que iba a alcanzar. Y cómo la gente se toma en serio su trabajo y de edición y de mejorar los artículos y todo, es una cosa muy interesante de ver, que el que ha participado y las personas que hemos editado y hemos puesto cosas en ella, lo vemos. Pero el que todo el mundo pueda editar esa información... No pasa nada. No... La gente hace, vamos a ver... La gente es responsable, es algo que está irresponsable y entra cuando de verdad cree que puede mejorar algo. Quiero decir, puede haber un delincuente, un mándalo, pero eso es exactamente igual que en la calle, en la misma proporción. Claro. La gente que se dedica, que invierte su tiempo y su dedicación en ayudar, lo hace por con de buena fe y entonces no pasa nada. De todas formas, supongo que alguien vigilará un poco, ¿no? Claro, hay personas que meten datos, otras que editan y otras que revisan todo eso que se ha hecho y van pasando robots, que van mirando cuántas ediciones ha habido, si son agresivas o no y si un artículo es conflictivo y hay muchos temas sobre muchas ediciones, entonces, ¿qué pasa con aquello? Supongo que alguien que contraste un poco si de repente alguien se inventa una efeméride, una fecha, una cita, ¿no? Sí, no, pero se va corrigiendo, de verdad, y suele funcionar muy bien. Vamos, si queréis un ejemplo práctico, que eso siempre ilustra. Yo, en la biblioteca, nosotros hicimos un grupo de trabajo para meter información en Wikipedia y que yo lo coordinaba y entonces una de las cosas que hicimos fue una entrada sobre un libro de Platón, una obra que tenemos de 1500 y pico, es una obra muy interesante, y entonces hicimos la entrada. Aquello lo terminé, pusimos el enlace, porque lo tenemos a texto completo también, para dar la fuente original y está visible a texto completo, y una vez terminada la entrada yo le puse una clasificación, pues una cosa, como pensé que esto era muy divulgativo, le puse una cosa así muy general, puse filosofía, platonismo y libros antiguos. Pues hay una persona que ha entrado detrás de mí a corregirme las clasificaciones, ¿no? Entonces ha quitado filosofía y he puesto obra filosófica, que es más preciso, está muy bien. El platonismo lo ha dejado, pero lo de libros antiguos tampoco le ha gustado y lo ha quitado, pero no ha sabido qué alternativa poner. La alternativa bibliotecaria es obras anteriores a 1600, que yo no lo puse porque pensé que era demasiado profesional. Y a lo mejor ahora me estoy planteando que debería haberlo puesto, porque se está buscando la precisión. O sea, esa persona me corregió a mí, a mí me hace pensar en que yo a lo mejor podía mejorar la entrada. Y una de las cosas bonitas es que tú haces una parte de trabajo, lo dejas y sigues con otra cosa, y llega misteriosamente otra persona que le interesa ese mismo tema y lo continúa, lo cambia, lo enriquece, y entonces sientes que no estás solo, que es una obra colectiva. Y eso es una satisfacción porque no depende, Wikipedia no se sostiene por ti, sino por tu pequeña aportación y miles de pequeñas aportaciones. Además, si me permites, contestando un poco también a la pregunta que habías lanzado de si es peligroso que todo el mundo pueda editar Wikipedia, luego, si no todo el mundo puede editar Wikipedia, habría que preguntarse quién puede editar Wikipedia. Entonces ya entraríamos en un conflicto de quién es válido para editar y quién no. De hecho, antes de la idea de Wikipedia, los fundadores de Wikipedia crearon otra enciclopedia distinta, que se llamaba Nupedia, y en tres años crearon 30 artículos. Podían editar a doctores y doctorándolos, solo escribieron 30 artículos en tres años. Ya habéis cuarenta y seis millones de artículos en Wikipedia, en diferentes idiomas. Con lo cual, lo que se ha visto es que el abrirlo, el conocimiento a todos, porque todo el mundo puede escribir sobre muchos temas. Realmente, ¿quién es el experto sobre la ermita de un pueblo? Seguramente, pues un académico en la Universidad de Milán no va a escribir sobre una ermita en un pueblo perdido de la Lombardía. Pero a lo mejor el ciudadano de ese municipio sí que le interesa. Tiene fuentes, acceso a fuentes, porque no tienes que escribirle memoria. Consultas sin copiar y escribes el artículo. Entonces, abres el conocimiento para que todo el mundo pueda colaborar y así se ha construido. Hay un libro muy interesante que se llama El excedente cognitivo, que es que en nuestra sociedad tenemos una sobrecapacidad, tenemos capacidad de leer, entender, divulgar, expresar. Personas que están trabajando en la banca, en seguro, en la educación, y que dicen, esto que no están haciendo los académicos, lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque tengo estas fuentes y puedo hacer una obra divulgativa y sencilla. Y pensar que Wikipedia no lo ha hecho ninguna institución cultural, no lo ha hecho la UNESCO, no lo han hecho ciudadanos independientes que han dicho, esto no lo hace nadie, pues aquí lo hacemos nosotros. Y aquí estamos. Y posteriormente, Santiago, ¿has recibido ese respaldo, digamos, de instituciones? ¿O realmente sigue yendo cómo empezó? A ver, en lo que es la edición, ¿no?, el de contenido, los usuarios siguen editando desde su casa o desde la biblioteca. Yo empecé a editar Wikipedia a la biblioteca de la universidad, o sea que aquí estamos hablando también de bibliotecas universitarias, pues bueno, el haber una sala de informática libre me permitió acceder a información y a poder editar Wikipedia. Esa gente sigue editando libremente sobre el tema que le interesa, sin ningún apoyo de ninguna institución. Pero sí que es verdad que hay muchas instituciones, ya sean museos, bibliotecas, archivos, universidades o de otro tipo, que sí que se han preocupado y han visto que Wikipedia es bueno, que es un proyecto que vale la pena apoyarlo, y que sí que han dado un respaldo o bien a grupos de usuarios voluntarios que no estaban organizados como asociación, o bien apoyando actividades que hacemos desde Wikimedia España o otras asociaciones como, por ejemplo, estas jornadas. También hacemos muchas actividades tipo maratones de edición, que lo llamamos así, bueno, hay datones, bueno, tiene varias palabras para referirnos a lo mismo, y entonces esa institución nos acoge para que tanto los wikipedistas como quien quiera venir editar sobre un tema concreto en ese espacio. Y facilita pues el acceso a fuentes fiables para poder editar sobre un tema. El tema puede ser tan variado como Historia de Murcia o sobre cualquier mujeres científicas que no tenían artículo aún en Wikipedia, y entonces, bueno, se intenta llenar esos huecos que faltan, ¿no? Y sí que hemos tenido eso en el espaldo con el tiempo. Al principio era simplemente, pues, en tu casa. Sí. Bueno, mientras no moleste, muchas veces ya es mucho, ¿eh? Le has preguntado, Santiago, antes por Wikimedia, Wikipedia, Wiki, lo que sea, y nos ha faltado una palabra que es el movimiento Wikimedia, porque esto es también un grupo que está cambiando el discurso y sobre qué cosas estamos prestando interés y a qué cosas dedicamos recursos. Entonces estamos influyendo en las instituciones culturales y esto aquí hay una... Wikipedia es un proyecto muy pequeño, es una enciclopedia, es algo muy pequeñito, pero quizá esto tenga... Provoque un cambio en cómo se plantean los libros de texto en la educación obligatoria. Es decir, ¿por qué no hacemos libros de texto gratuitos, esto de forma colaborativa por grupos de expertos y los ponemos a disposición de la comunidad? Que esto tiene un largo recorrido y por eso es un movimiento, porque es una forma de reflexionar sobre necesidades, problemas que afectan a todos. Sí, es un concepto diferente de acercarse al conocimiento y sobre todo de divulgarlo. Entonces, aparte de Wikipedia, Santiago, ¿qué más? O sea, ya hay un... yo qué sé, me lo invento completamente. Wikifotos, wiki... Bueno, hay un montón de proyectos que ahora mismo tengo... No te voy a decir el número porque seguro que me equivoco y prefiero no decirlo, pero tenemos desde Wikimedia Commons, que es un repositorio de archivos. En él hay millones de archivos. Cuando me refiero a archivos, me refiero a archivos de fotografías, mapas, vídeos, audios, que son libres. Cualquiera puede usar ese archivo y usarlo como quiera, siempre que respete la licencia. Después tenemos un diccionario en diferentes idiomas, que no es solo un diccionario de definiciones, también es diccionario etimológico, vocabulario en diferentes idiomas. Luego tenemos Wikinoticias, que son noticias libres. Wikidata, que es una base de datos, como había dicho, pero también tenemos Wikiviajes, que es una guía de viajes libre. Tenemos también Wikicitas, Wikiquote, que sería un repositorio de citas o refranes. Wikisource, que es uno de los bibliotecarios. Wikisource es muy interesante. Ahí lo que tenemos son textos que ya están en dominio público. Porque eso sí, nosotros estamos a favor del conocimiento libre, pero no estamos a favor de la piratería. Queremos fomentar a que la gente libere las obras, a que el conocimiento sea más libre de acceso y de poder reutilizarlo, pero siempre respetando los derechos de autor. Entonces, en este proyecto, las obras que ya están en dominio público, que depende de la legislación del país, pues pasan unos años u otros, pues las podemos subir. Ahí tenemos desde obras de Shakespeare, de Cervantes, a Tiranulang, lo que sea. Y hay algunas bibliotecas que están usando la herramienta Wikisource para hacer transcripciones de textos, que son fotos, de textos digitalizados, transcripciones colaborativas. Es una forma de decir, transcribir esto lleva bastante trabajo. Vamos a hacerlo entre todos. Y está funcionando. Y es divertido eso. Incluso es curioso porque unos proyectos apoyan con otros. Todas las imágenes, todos los audios y vídeos que vemos en Wikipedia están en Wikimedia Commons. Pero también, por ejemplo, podemos encontrar alguien que está estudiando inglés y le interesa leer un libro, pues puede leer Ana de las Tejas Verdes en inglés y puede escuchar Ana de las Tejas Verdes en inglés leído por una chica de Kentucky, que está grabado. Entonces, y es totalmente libre de acceso y libre de poder modificarlo y mejorarlo también. Si encuentra una errata, a lo mejor en una palabra que... Sí, que se haya bailado. Fue fácil también. Y luego tenemos Wikiversidad y Wikilibros, que son los otros proyectos que están menos activos, que sería para crear contenido más divulgativo. No creo que no me ha dejado ninguno. Y entonces, todo el mundo puede subir información y datos, pero habrá que registrarse, supongo, dar un correo, o cómo puede acceder la gente a colaborar, tanto para, digamos, consultar como para aportar. En realidad, hay un botón de editar en cada página de la Wikipedia, por ir a Wikipedia, en el que le das a editar, no tienes ni que registrarte. Y eso que te puede dar miedo, hay estudios, hechos en las conferencias Wikimania que se hacen todos los años, donde se reúne la comunidad y se estudia, que dicen que las ediciones de los usuarios anónimos no son malas, no son... O sea, el porcentaje de actos vandálicos y de errores es pequeño. Que cometen más errores y más imprudencias y se resbalan más los usuarios recién registrados. Tú te puedes registrar, que es lo coherente, tú generas un usuario y así respóndete. Porque es importante que la gente sepa que todo artículo de Wikipedia, puedes ver quién ha editado cada cosa, puedes seguir todo su historial. Eso es lo que yo iba a decir. Cualquier artículo del que has puesto, arriba en las pestañas leer, y está el historial. Y en el historial viene el nombre del usuario que lo ha hecho, en qué fecha, en qué hora, qué día. Y si no viene su nombre, viene su IP. O sea, que puede seguir el hilo, ¿no? De quién ha estado ahí, quién ha estado trabajando, quién lo ha editado, quién ha colaborado. Incluso hacer una discusión sobre un artículo. Sí, o dirigirte a uno de ellos y decir, oye, que esto que has arreglado no me gusta porque pienso otra cosa diferente. Hay un foro de discusión donde se puede hablar del tema. Y entonces, de todo esto, Santiago, ¿quién es el jefe? ¿Tú como presidente o...? De Wikipedia no hay ningún jefe, nadie. Ni siquiera el fundador de Wikipedia es el jefe. Jimmy Wells, que vive en Londres, ya no manda a la Wikipedia. Otra cosa es que él sea el presidente honorario de la fundación Wikimedia, pero hay que separar bastante bien lo que son los proyectos, lo que sería Wikipedia, lo que serían luego asociaciones y grupos usuarios que se han creado después para dar apoyo. Una cosa es que yo sea presidente ahora mismo de Wikimedia España, y a lo mejor el año que viene es otra persona, pero tampoco es que yo mande la asociación. Pero la asociación, ni ninguna asociación, ni ningún organismo en el mundo manda sobre Wikipedia. Nadie manda sobre Wikipedia. Claro, el tener miles de personas en todo el mundo, de diferentes países, de diferentes culturas, y tal, al mismo tiempo, eso hace que sea imposible de controlar Wikipedia. Y voy a poner un ejemplo, que es muy gráfico, que me gusta comentarlo, porque a mí me llamó mucha atención. Y es que hubo un momento en que... Bueno, había artículos de todo, ¿no? Entre ellos había un artículo en la Wikipedia francés sobre una base militar francesa. Bueno, ¿qué pasa? El servicio secreto francés no le parecía bien. Y entonces quería borrarlo. ¿Qué pasó? Entonces escribieron al presidente de Wikimedia Francia, que era una persona que... Claro, yo puedo evitar Wikipedia como anónimo, y yo puedo ser administrador de Wikipedia, y no tienen por qué saber quién soy. Pero claro, si hay que saben que Santiago Navarro es presidente de Wikimedia España. Entonces, bueno, me contactan, bueno, me contactaron al chico de Francia, y le dijeron, le obligaron a borrar el artículo de la base militar, porque era como secreto, ¿no? Él lo borró. Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué has borrado esto? El resto de la comunidad de Wikipedia le preguntó, ¿esto por qué lo has borrado? Porque tú no puedes borrar artículos porque sí, aunque puedas hacerlo, no debes. Hay unas normas. Igual que no podrías crear un artículo que sea una tontería, tampoco puedes borrar un artículo que sea correcto. Entonces explicó la situación. Entonces hubo otro administrador de la Wikipedia en francés, pero que vivía en Suiza, que dijo, yo lo restauro. Y lo restauro. Pero eso se comentó en la lista de correo, y ahora ese artículo, que nadie se había preocupado de él, se empezó a ampliar, se ha traducido en un montón de idiomas, tiene fotografías. Entonces nadie puede controlar Wikipedia, nadie. De hecho se han bloqueado miles de cuentas, desde cuentas que venían de diferentes instituciones, empresas, gobiernos, que intentaban mejorar su imagen en Wikipedia. Cuando se ha detectado, se ha revertido todas esas ediciones que han hecho, y además han bloqueado esas cuentas. O sea, es imposible mandar sobre Wikipedia. Es la misma comunidad la que toma decisiones por consenso. Y además cada Wikipedia en cada idioma tiene su propia comunidad y toma sus propias decisiones. En el sentido de que la comunidad de la Wikipedia en castellano o en español es distinta a la comunidad de editores que editan en euskera, a lo que editan en gallego, a lo que editan en catalán. Algunos usuarios pueden ser compartidos, pero cada una toma sus decisiones. Unas habrán decidido que le ponga una ficha a los artículos de persona y las otras no quieren la ficha de artículos de persona, por poner algo muy simple. Pero si se puede ir complicando, pues bastante más. Ah, que es una locura. Pero funciona. Desde luego. Pero hay una cosa que deberíamos comentar, que ¿qué tienen en común todas las ediciones de Wikipedia? Tienen como los cinco pilares. En realidad todos los objetos tienen que cumplir como cinco requisitos. No sé si me acuerdo de los cinco, pero alguno de ellos es punto de vista neutral, no es un sitio para dar opinión, sino para reflejar el estado de una cuestión, verificabilidad de las fuentes. Que es una enciclopedia, que parece una cosa muy lógica, pero que la gente muchas veces no acaba de entender y piensa que no me hago publicidad, donde es un foro donde puedo discutir sobre un tema. Puedo discutir sobre si un artículo es correcto o no, pero no es un foro de discusión. Luego hay otro pilar que es que no tienes que morrer a los novatos. Bueno, no sé si tienes en... No, mentira. No a los novatos, sino en general. Hay que respetar el resto de personas que colabora. Hay que llegar a acuerdos, consenso, política de consenso. Y ahora mismo el quinto... No lo sé, pero que lo busquen en Wikipedia. En Wikipedia está. ¿Cómo no va a estar? Pues sí, porque en Wikipedia están todas las políticas y todas las directrices de cómo funcionar. Por ejemplo, ¿qué es el punto de vista neutral? Pues tú explicas, Peña. Para hacer un artículo, entonces hay una reflexión, o sea, hay personas incluso reflexionando sobre cómo hacer las cosas, no solamente cómo hacerlas. Sí. Bueno, el quinto pilar es que el resto de normas se puede cambiar. O sea, a menos estos cuatro que hemos dicho antes, el resto todo se puede cambiar. Muy bien. Y además, por lo que veo, la biblioteca, digamos, de las universidades offline y centenarias, como puede ser la de la Universidad de Murcia, impulsando este tipo de iniciativas, vamos, hablando en plata, casco porro. Es decir, que no se riñe el tema que sea online con el acceso a la información. No, no, claro que no. No tiene nada que ver. Las bibliotecas ya hace mucho tiempo que han puesto mucho énfasis en los productos online y en los documentos online y tenemos repositorios, bases de datos y de acceso abierto y, vamos, todo lo que podemos digitalizar lo digitalizamos y lo ponemos en la casa pública. La imagen de biblioteca, de bibliotecario encerrado con los libros entre santerías ha quedado un poco antiguo. Está completamente superado, ¿no? Sí. Hombre, hay cosas que nunca se podrán digitalizar o cosas que nunca se podrán... Y entonces el papel va a seguir siendo... Pero es nuestro patrimonio. El papel es nuestro patrimonio. Pero todas las actividades y todos los accesos y toda la divulgación se hace ahora online. Porque no es lo mismo la fuente primaria o el archivo digital que la difusión que le des. Claro. Entonces la manera de difundir las cosas antes era pues nada, rellenabas el papelito, ponías tu nombre, todo eso y te llevabas el libro a tu casa y luego lo devolvías. Ahora la manera de difundirlo es distinta. Ahora desde tu casa, desde tu ordenador, desde tu móvil ves el texto completo del libro. Claro. Y hay muchas formas de darle difusión a esas cosas que no quiere decir que no vayamos a tirar el papel a la basura. Lo tenemos que seguir guardando. Y que claro, claro. Que no lo parezca. Hay un volumen inmenso de información que día tras día se publica en formato papel únicamente. Sí. Monografías, estudios. Entonces lo que consigue la biblioteca es dar los medios para que usuarios de cualquier tipo pero en este caso usuarios de Wikipedia transformen eso que están leyendo y viendo en artículos sencillos, divulgativos, claros, neutrales en Wikipedia y que esa información esté apoyada en un libro, en un informe al que han tenido acceso porque ese libro lo ha comprado la biblioteca y lo ha puesto a disposición de sus usuarios. que esa es una de las grandes barreras que hay de acceso a esas fuentes primarias que siguen existiendo en papel. Pensamos que todo es digital pero no, no. Hay muchísimas cosas y además muy, muy relevante que circula todavía en papel. Además, digitalizar es caro. Es decir, volver a entrar en el campo online es muy caro. Los servidores hay que mantenerlos, hay que mantener muchas cosas y entonces hay ciertas cosas que por medios económicos nunca van a estar ley. E ilegal. Lo que ha editado una persona en el año 87 tú no lo puedes digitalizar, no tienes derecho a hacerlo por mucho que la gente diga ¿cómo no está eso digital? Si eso es del año 87 es que eso no ha caducado ya. Pues no, tienen que pasar 80 años desde que se muera el autor. Claro. Bueno, también aparte de lo online tenemos jornadas como la que se va a hacer este fin de semana hoy viernes el sábado y domingo de este mes de septiembre aquí en Murcia. las quintas jornadas de Wikimedia España ¿se hacen todos los años? Desde hace... Pues desde hace 5 años. Desde hace 5 años supongo. Desde hace 5 años no. Realmente, bueno, nació la idea pues eso, hace 5 años y bueno, tuve la suerte o la... la locura de decir, bueno, ya que hacemos la asamblea de Wikimedia España y nos reunimos unos cuantos wikipedistas en la misma ciudad porque claro, hay wikipedistas y socios de Wikimedia España en muchas partes del país y claro, no nos podemos reunir todos los días. Pues era una oportunidad de hacer algo. Y dijimos, ya que nos reunimos en esa ciudad vamos a aportar algo también a la ciudad que nos acoge, ya que hacemos la asamblea. Que no parezcamos una sociedad secreta. Sí, que siempre lo wiki es sospechoso. de hecho, si están invitados, todo el mundo está invitado a venir esa tarde, mañana, a conocernos, a participar, la entrada es libre, hasta completar aforo, con lo cual, bueno, van a tener sitio que vengan y que esperemos que pase un buen momento. Pero bueno, la idea nace en eso, en querer compartir también lo que hacemos con el resto de gente y también que el resto de gente de la ciudad, de instituciones de la ciudad donde estamos, que compartan con nosotros y con todo el público lo que hacen. Porque al final, es lo que comentábamos antes de las bibliotecas, Wikipedia no ha venido a ser tutuyer de las bibliotecas, pero Wikipedia y las bibliotecas pueden colaborar, Wikipedia y los museos pueden colaborar, igual que los museos y las bibliotecas colaboran. Quiero decir, al final, estos son patas de la misma mesa que es de conocimiento y nos tenemos que apoyar. Entonces al final, nos reunimos todos en esa mesa y va a haber debates, va a haber talleres, se hicieron por primera vez en mi pueblo, en Villarreal, hace cinco años y luego se ha hecho en Oviedo, en Madrid, en Zaragoza y este año en Murcia y bueno, esperemos que muchos años más. Muy bien, y entonces, bueno, me has comentado un poquito por encima, pero sí que me gustaría entrar, tenéis actividades abiertas a todo el público en general, ¿hay que inscribirse previamente o simplemente con ir allí es suficiente? El acceso es libre, solamente ha habido que inscribirse aquellas cosas que tenían un número reservado de plazas, como era la visita a la torre de la catedral, que si queréis eso luego hablamos después y la visita a la catedral, pero es el ensalón de actos del Museo Arqueológico, hay sitio para todos y además, esa es la voluntad, que las conferencias y coloquios que hemos organizado están abiertas a todos. Además, veo que hay una de periodismo, autoridad y Wikipedia, ciencia abierta y tecnología libre, otra de, además esta es en la que va a estar Santiago, diversidad lingüística y traducción en los proyectos Wikimedia, bueno, fotografía extendida, esfera fotos y 3D, o sea, que esto no se queda en el mero texto, talleres de Wikidata, búsquedas con... Sparkle. Vale. Es que es el SPQL, es no sé qué, uno ya se lía. Hay una cosa que no estáis suficientemente remarcada que es que la Fundación Mozilla va a presentar también aquí la campaña Change Copyright, la campaña que se está haciendo, es decir, el copyright es algo que sabemos que está funcionando mal y sabemos que es una cosa que tiene que estar regulada, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo que refleje las diferentes necesidades de colectivos, que el copyright no sea una barrera para el conocimiento libre, para el acceso abierto y para la creatividad y para la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y al desarrollo. Entonces, es interesante. También buscamos en las jornadas traer a otros movimientos y otros colectivos con los que compartimos una base. Ideario, digamos. Sí, además, como podéis ver, creo que el programa es bastante variado, un poco respondiendo a diferentes intereses y diferentes colaboraciones que puede tener el movimiento Wikimedia con diferentes medios, desde periodismo, con fotografía, etcétera. Que no es solo una enciclopedia y nos sentamos a escribir un artículo, sino que luego tiene mucho más detrás. Y queremos despertar ilusión, por ejemplo, donde habla de 3D, en un futuro lo veremos nosotros que una de las cosas que tú podrás descargar será un objeto, una malla de puntos 3D en la que tú te puedes descargar una vasija romana digitalizada, no como fotos, sino como algo que tú luego puedes imprimir en tu impresora 3D o puedes incorporar en un vídeo de animación o los planos de la catedral, un levantamiento de la catedral en 3D, no solo las fotos, sino un montón de cosas que ya son objetos digitales avanzados y que hace falta tiempo. Sí, de hecho, ahora en Montreal, bueno, en Montreal fue el Wikimania, que es el congreso anual de Wikimedia mundial y trajeron una, habían hecho en una impresora 3D un modelo de un templo o un templo o una parte de Palmira, de un edificio de Palmira que lo había, bueno, había hecho el modelo en 3D para luego poder imprimirlo, un chico que se llamaba Basel, de apellido, que lamentablemente pues ha sido ejecutado en Siria y todo por el conveniente libre, porque él ha ido a Palmira, ha estado sacando esos modelos sobre un tema que, sobre un espacio protegido, pero protegido de aquella manera, porque no ha sido protegido, de hecho ha sido destruido, verdaderamente, pero en pro del conocimiento libre, vemos como hay gente que incluso ha arriesgado su vida por proteger ese conocimiento y que hoy en día esto, que a lo mejor esa parte que han hecho 3D ya no existe porque ha sido destruido en un bombardeo o que lo han destruido con una taladradora, pues hoy en día los niños de todo el mundo sí que pueden verlo, ¿no? Entonces, esos modelos 3D son muy importantes. Y a lo mejor existe mucho... Incluso ayudar para la posible reconstrucción, claro. Pero que seguro que hay un museo en San Petersburgo o en 3D que tiene modelos 3D, pero ¿dónde están? ¿Quién tiene acceso a eso? O sea, hay muchas instituciones culturales que claro que hay fotografías, documentos, planos, pero ¿tengo acceso yo? ¿Tengo acceso yo sin necesidad de ser un gran académico y pedir una serie de permisos? Esa es a veces la diferencia, que hay mucha información digitalizada de mucho valor, pero ¿dónde está? Por cierto, yo quería proponer a ver si nos está oyendo algún diseñador gráfico porque nos ha faltado para las jornadas hacer las camisetas. Entonces, alguien podría haber hecho un diseño de camisetas y lo puede hacer incluso después de las jornadas porque habíamos pensado yo y mi hija un lema así que era muy gracioso era Wikipedia es libre porque la he hecho yo. ¿La has hecho tú? Y dice, bueno, sí, un poco. Un poco. Y como lo ha hecho yo, decido que es libre. Que es una de las cosas bonitas pensar en eso. Esto lo hago yo, yo decido con qué licencias tal. No decide nadie por mí. A ver si alguien hace la camiseta. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Alguien que quiera buscar más información o dónde poder apuntarse? ¿Tenéis una página web? Bueno, como he dicho, realmente apuntarse no hace falta que se apunten. Simplemente pueden acudir al Museo de Arqueología de Murcia a partir de las cinco de la tarde. Cinco de la tarde hoy y mañana a partir de las diez. Pero para tener más información sobre las jornadas... Hay una dirección, pero ellos que siempre pongan en internet. Sí, la Wikipedia en Murcia. Busca en quintas jornadas Wikimedia España. Sí, bueno, en Wikipedia lógicamente está. De todas formas, está el blog de Wikimedia España que es blog.wikimedia.es Efectivamente. No sé más que os pregunto si lo tengo yo aquí delante. ¿Qué tal? Estoy yo listo. Estoy yo presidente. Pero... Luego también tienen, sí que pueden seguir también un hashtag en redes sociales que es la almohadilla jornadas WMES Wikimedia España. Entonces, siguiendo ese hashtag pues también pueden ir siguiendo si no pueden acudir o son de otra ciudad pues pueden ir siguiendo también los tweets o en el Facebook o lo que se va a ir publicando. Y queremos invitar al quilombo que estamos montando el domingo. El domingo lo mismo sale allí una cosa divertida que es que hemos invitado a... Hemos hecho un evento que se llama Wikitakes la Catedral de Murcia que queremos fotografiar todos los detalles de la Catedral de Murcia de forma colaborativa, divertida y social. Tomarnos un aperitivo, tomar el sol, conocer gente, haciendo fotos y subiéndolas al banco de imágenes. Queremos fotografiar todos, cualquier detalle de la Catedral exterior y la parte interior un poco que nos dejen y va a incluir una visita, una subida a la Torre de la Catedral para hacer fotografía también de la propia torre para ver que tú puedes disfrutar del patrimonio, puedes acercarte al patrimonio aportando algo, devolviendo, o sea, interesándote por documentarlo y luego esto que has fotografiado buscar en la bibliografía, mejorar artículos, es una actividad que puede ser muy bonita y que convocamos a todo el mundo que quiera a las 10 de la mañana el domingo en la Plaza de la Cruz que la universidad monta un stand allí donde recibiremos a la gente y organizaremos una actividad a ver cómo sale. Bien, seguro que bien. Tiene muy buena pinta el Wikitakes, la Catedral de Muncia. Bueno, tengo una última pregunta que me tienes que responder muy rápido, Esther, ¿qué son los metadatos? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Los metadatos se definen como datos sobre los datos y eso qué es, ¿no? Bueno, pues en un ejemplo práctico, yo voy al ejemplo práctico, en un libro el metadato es la palabra autor que acompaña al nombre de ese señor. El metadato nos dice que ese nombre es un autor del libro y no es otra cosa. O el metadato nos dice que eso es un título y no es otra cosa. Sí, es un poco como el tag, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es etiquetar cada parte de lo que estamos tratando de este conocimiento con algo, que a su vez luego se va haciendo más complejo porque ese dato, si yo lo subo a un programa informático lleva otro metadato además del programa informático que me dice qué número de etiqueta tiene, si es abierto me dice además que tiene para entrar a ese libro y los metadatos se van sumando uno tras otro, uno tras otro y cada vez tenemos más metadatos. Se lo taquen la jefa, ¿eh? Pero que sepáis que es muy importante cuando le preguntamos a Google y le hacemos una consulta y le decimos en qué año nació Einstein lo que está consultando en base de los metadatos donde está formalizado eso. Cualquier ciudadano pone un metadato mal cuando tú buscas no te sale, no lo encuentras o sale otra cosa que no es lo tuyo porque has puesto el metadato mal. Los metadatos son la guía, son la luz que nos va guiando en este mundo de internet y sin metadatos no hay nada. ¿Y qué está haciendo Wikimedia por los metadatos? Hay un proyecto alemán, bueno, alemán porque esto es... Ahora ya es global, pero... Pero que surge de los alemanes que es Wikidata que va a ser, es un proyecto un poco invisible pero es importantísimo, es una gran base de datos con todo el conocimiento codificado, todo lo que en Wikipedia son textos, ahí está como datos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, profesión, coordenadas geográficas, de todo, de todo, de una escultura, de una catedral, de una persona, de un libro, de una guerra y es una base de datos. Hay un taller el sábado por la mañana que va a ser interesantísimo sobre eso porque esa base de datos, ese Wikidata es lo que cuando tú en tu móvil te encuentres información va a estar viniendo de ahí y desde ahí va a estar remitiendo artículos, a documentos en bibliotecas, a noticias en prensa, va a ser como una... un centralizador de conocimiento con trascendencia y va a ser Wiki, no va a ser una base de datos que la construye alguien, una empresa, sino que ahí se va a negociar cuáles son los datos en los que estamos de acuerdo, de dimensiones, de un objeto, de materiales, de fechas, de temas. Es un proyecto bonito, muy alemán, hay que ser un poco alemán aquello que se sienta y dice, tú eres muy alemán, muy cuadriculado, entra en Wikidata. Muy bien, bueno, pues Tomás Sorín, profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU, Esther Torres, jefa de Metadatos y Procesos Técnicos de la Biblioteca Universitaria de la UMU y Santiago Navarro, presidente de Wikimedia de España. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por favor, que no se nos olvide de agradecer a la comunidad autónoma de la región de Murcia que nos ha cedido el Museo Arqueológico que es una colaboración importantísima. No había Dios que organizase algo en Murcia un sábado por la mañana y por la tarde. El domingo teníamos la catedral, a eso estaba seguro, pero un sábado en Murcia hay que ser un héroe para hacer algo. Bueno, pues gracias a la comunidad autónoma, gracias a la Universidad de Murcia y por supuesto, muchas gracias a vosotros por estar aquí esta mañana y bueno, seguiremos muy de cerca estas jornadas. Gracias a vosotros por habernos invitado y un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.